¡Gloria, gloria, gloria! ¿Sabías que el Papa Sampio X supo de las obras de la pasión de Luisa Picarreta y tuvo una opinión favorable hacia ellas? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque el sacerdote que se las presentó en manuscrita, le enseñó las horas de la pasión y le hizo leer, el Papa le pidió que leyera algo. Entonces leyó la crucifixión, un pedacito, y el Papa lo interrumpió diciendo, no padre, así no, de rodillas, porque es Jesús quien habla. Entonces, qué importante, ¿verdad? Bueno, ¿y quién era este sacerdote? Pues era San Aníbal María di Francia, que es el primer apóstol de la Divina Voluntad. Él fue un sacerdote italiano que nació en Messina, el 5 de julio de 1851. Sus padres fueron nobles, la señora noble Ana Toscano y el caballero Francesco, que era marqués, también era vicecónsul pontificio y capitán honorario de la Marina. El padre Aníbal quedó huérfano de padre, muy pequeñito, a los 15 meses. Él era de ingenio, alegre y tuvo notables capacidades literarias. Entonces, pronto sintió la llamada de Dios al sacerdocio y en 1878 fue ordenado sacerdote. Desde un poco antes de ser ordenado sacerdote, él sentía mucha inclinación por los huérfanos, porque abundaban en las calles. Entonces, él pensó en hacer algo y al poco tiempo inició sus orfanatorios con la idea de la doble caridad. No nada más ayudar a los huérfanitos en el sentido material o humano, sino sobre todo evangelizarlos e infundirles la fe. Más adelante, vio la necesidad de fundar una orden de religiosas que se dedicaran a atender a los huérfanitos. Y fueron las hijas del divino celo del corazón de Jesús. Después, unos 10 años después, también fundó la orden masculina de los padres rogacionistas. San Aníbal tenía contacto también, aparte de sus fundaciones, con almas místicas. Era muy abierto y muy espiritual. Entonces, llegó a ser director de almas místicas y era conocido en Italia, sobre todo en el sur, por tener ese espíritu de discernimiento y de dirección a almas místicas. En 1910 conoce a Luisa Picarreta, precisamente por medio de su arzobispo, del arzobispo de Trani, porque él empezó ahí en Trani, también de sus fundaciones abrió casas ahí. Cuando conoció a Luisa Picarreta, poco a poco fue conociéndola más, sobre todo los escritos y las enseñanzas que nuestro Señor le daba. Y pues él quedaba muy impactado, muy impresionado de la belleza y de la profundidad de las enseñanzas que recibía Luisa. Luisa, y le ordenó escribir las horas de la pasión, que era una peculiar manera en que Luisa acompañaba a nuestro Señor en su pasión, de una manera como Jesús le había enseñado, en su divina voluntad, viendo no solo la pasión exterior de nuestro Señor, sino también su pasión interior y la pasión que la divinidad le dio a nuestro Señor, esas dimensiones divinas de su pasión. Entonces a San Aníbal le pareció algo profundo y muy útil. Entonces le pidió que las escribiera a la manera en que ella lo hacía junto con nuestro Señor. Ahí fue, esto fue alrededor de 1911 o 12. En 1913 fue el episodio de San Pío X y él regresó felicísimo a contar todo esto, a platicar, en Corato, ahí a Luisa y a las personas, a varios testigos que lo escucharon, a las personas que la atendían, a su confesor ordinario, en fin, por esto es sabido este episodio. Animado por el bien que él recibía, pero también por esa opinión favorable de San Pío X, en 1915 publica bajo su nombre el libro de las horas de la pasión. Y pues como él conocía, aparte de las personas de sus mismos institutos, también conocía a obispos, sacerdotes y muchas almas devotas, empezó a difundir el libro de las horas de la pasión. Y pronto se agotó la primera edición, recibiendo muchos comentarios favorables. Entonces procedió a una segunda y a una tercera y finalmente una cuarta edición. Respectivamente, en 1916, en 1917, que fue la tercera edición, con la peculiaridad que ahí aumentó un tratado sobre la divina voluntad. Luego, en 1924, en la cuarta edición, hizo el tratado un poco más grande y también publicó otras oraciones de Luisa, o sea, en la divina voluntad. Él cada vez quedaba más atraído y más envuelto en esta vida espiritual de la divina voluntad. Y planeaba ya publicar extractos de los volúmenes de Luisa, incluso, más adelante, los volúmenes de Luisa completos. Para lo cual, le comentó al obispo de Luisa, al arzobispo de Trani, porque él, pues obvio, todo lo hacía en unión con la iglesia y en respeto de las normas eclesiásticas. Entonces, el obispo no solo le permitió hacer eso, sino que aún más lo nombró el obispo censor de su diócesis para que revisara los escritos de Luisa y otros escritos. Y, aparte, también le dio el nombramiento de director de Luisa en orden a la publicación de estos escritos. Esto fue en 1926. Él, durante años atrás, ya había estado revisando los volúmenes de Luisa, pero aún así, cuando recibió el cargo de censor, los volvió a revisar minuciosamente y, al final, bueno, cuando no sabía algo, le pedía explicaciones a Luisa cuando no estaba claro, no entendía bien. Le pedía explicaciones a Luisa y, al final, les puso su Niki Lovstat. Es decir, no hay nada contra la fe ni contra la moral en los libros de Luisa para aquella publicación de esos años. Poco tiempo después, no logró realizar efectivamente la publicación porque se enfermó y, el primero de junio de 1927, Dios lo llamó al cielo. Y, él murió con fama de santidad. Luego, pues, más adelante, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo beatificó el día 7 de octubre de 1990 y lo canonizó ya el 16 de mayo de 2004. Entonces, fíjense, ya tenemos un santo en la Divina Voluntad, un santo reconocido por la Iglesia porque, al fin, pues, él duró 17 años de relación espiritual con Luisa y, pues, también, digamos, el último camino, la última etapa de su santidad fue madurada y coronada con la Divina Voluntad. Entonces, de esta manera, cuando la Iglesia lo reconoce como santo, como un ejemplo digno a seguir, pues, ya también es un ejemplo digno a seguir en cuanto a sus actitudes y en cuanto a lo que dice respecto a Luisa y su testimonio, sus palabras, pues, están aprobadas por la Iglesia, ¿sí? y tienen un valor muy, bueno, pues, se puede decir, en cierto sentido, oficial, ¿sí? por los cargos que él tuvo y porque ya es un santo reconocido. Tiene mucho peso su testimonio. Entonces, aprovecho para leerles textualmente algunas de las ideas de San Aníbal, de las frases que él decía. Vamos a ver, concretamente, ¿qué pensaba San Aníbal de Luisa y de su misión después de esa, de haberla conocido, ¿no? Porque no es nada más que, pues, leyó unas paginitas y, pues, se imaginó las cosas. No, él conoció personalmente a Luisa e incluso fue su confesor extraordinario, ¿sí? Y en ciertas cosas, para la publicación fue su director. De manera que él la conoció estrechamente. Entonces, ¿qué pensaba de Luisa? Textualmente, él escribe así en el prólogo de las horas de la pasión de su cuarta edición. Esta alma solitaria es una virgen purísima, toda de Dios, objeto de singular predilección del divino redentor Jesús. Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta virgen a quien él llama, la más pequeña que haya encontrado sobre la tierra, desprovista de toda instrucción, ha querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime que ninguna otra misión se le podrá comparar, la cual es el triunfo de la divina voluntad en el mundo, en conformidad con lo dicho en el Padre nuestro. es decir, fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. bueno, entonces, él, pues la conoce al decir esto, está reconociendo las virtudes, algunas de las virtudes de Luisa. No pongo todo su testimonio respecto a Luisa, también él habla de su amor al sufrimiento, de su amor al escondimiento, y también dice que son rasgos de verdadera y auténtica virtud. y otro punto a resaltar es como él implícitamente está diciendo pues que es nuestro Señor quien obra en Luisa y reconoce abiertamente la misión especial, como dice él, y sublime que tiene Luisa del reino de la divina voluntad que es el reino del Padre nuestro. Importantísimo, ¿verdad? Lo que nos dice San Aníbal. Bueno, ¿qué afirmaba San Aníbal de los escritos de Luisa? Fíjense bien sus afirmaciones. Volúmenes de sublimes revelaciones que piadosamente creemos siempre, salvo los juicios de la Santa Iglesia, que son hechas por nuestro Señor Jesucristo a un alma queridísima hija y discípula suya. Estas revelaciones tienen por finalidad establecer en la tierra el triunfo completo del reino de la divina voluntad. ¿Ven? Veamos pues. Continúa él escribiendo literalmente. Explica lo de los volúmenes. La parte del volumen 11 en adelante encierra toda la finalidad para la cual nuestro Señor Jesucristo quiso elegirse un alma como instrumento en su mano omnipotente. Quiso plasmarla a su modo y hacer de ella un medio para manifestar al mundo una doctrina toda nueva a fin de ilustrar lo que quiere decir divina voluntad y preparar así el gran triunfo del tercer fiat sobre la tierra. Las revelaciones que llenan volúmenes manuscritos de la autora de las horas de la pasión sobre el tema de la voluntad de Dios tienen el sello de una instrucción toda nueva y celestial y siempre en el modo más fácil y persuasivo. Las comparaciones las semejanzas ilustran de una manera admirable esta doctrina dictada a veces de manera autoritaria o sea perdón de manera con autoridad de tal manera que hace recordar lo que dice San Juan en el evangelio que Jesús enseñaba con autoridad. A las tres partes de aquí explica en qué en qué consiste ese tema de la voluntad de Dios y que tienen ese sello nuevo aquí lo explica más a las tres partes de uniformidad conformidad y transformación en la divina en la voluntad de Dios esta nueva doctrina agrega una cuarta cualidad en la cual resume todo o sea abarca todo y no es no es expresada ahora por ningún otro escritor pero que resuena en cierto modo en los libros santos y es obrar en todo en la divina voluntad esta frase al principio a muchos es más dice San Aníbal podríamos decir que a todos les ha parecido como poco comprensible sin embargo algo debería comprenderse a primera vista si se considera la preposición en obrar en todo en la divina voluntad la cual abre campo a grandes significados muchos me han pedido explicación sobre qué significa ese obrar y vivir en la divina voluntad pues bien estos admirables escritos que piadosamente creemos ser dictados por el verbo divino humanado conducen poco a poco a quien los lee con fe de amor a la comprensión de esta frase o fórmula de muchas maneras las revelaciones abren nuevos horizontes no contemplados hasta ahora sobre los misterios de la voluntad divina y sobre el vivir y el obrar en ella entonces todo esto dicho por un santo y una cosa es cierta que aún antes de llegar al pleno conocimiento de lo que significa obrar y vivir en el divino querer quien lee estos escritos no puede no quedar enamorado de la voluntad de Dios no puede no sentir nuevos vigorosos impulsos y un empeño divino de querer transformar todo sí mismo en la divina voluntad también esto lo escribió en el prólogo a las horas de la pasión entonces si él escribe así es porque él lo sentía así lo experimentaba así qué más opinaba San Aníbal de la doctrina del vivir en la divina voluntad bueno literalmente escribe el tratado de la divina voluntad tiene la forma de una verdadera revelación en él aparece nuestro señor hablando y revelando sorprendentes misterios tales de enamorar a cada alma hacia su adorabilísima voluntad no es ya uno de los acostumbrados tratados sobre la ser la voluntad de Dios o sobre el uniformarse a la voluntad de Dios y cosas semejantes como hay muchos libros sino que es algo muchísimo más elevado más íntimo más profundo es un secreto de velado sobre el obrar en unión a la divina voluntad y sobre los inmensos bienes inestimables que produce este obrar en unión a la divina voluntad entonces ahora voy a explicar todavía un poquito más lo que pues sí lo que es vivir y obrar en la divina voluntad textualmente la piadosa autora o sea Luisa un día me decía obrar en la voluntad de Dios es muchísimo más que uniformarse a la voluntad de Dios y él explica en efecto al uniformarse en todos los eventos a la voluntad de Dios el alma en cierta manera sufre la divina voluntad como que estuviera obligada como que no le queda de otra en cambio obrar en la voluntad de Dios quiere decir identificarse de tal manera con todas las acciones e intenciones divinas o sea la acción y la intención de Dios que el alma que en ella se dilata se transforma y obra con Dios y en Dios quiere y goza como obra quiere y goza Dios mismo son verdades que se sienten y se comprenden más orando que razonando esto lo escribió en la introducción al tratado de la divina voluntad en el prólogo de las horas de la pasión también encontramos estas otras líneas estas revelaciones dicen que esta ciencia de la divina voluntad formará santos de una perfección más sublime que todos los santos que hasta ahora ha habido si esta expresión a alguien le puede parecer exagerada yo lo invito a leer el tratado de la santísima virgen de luis maría griñón donde encontrará una página en la cual está dicho que surgirán en la iglesia hombres de una santidad tal a cuya comparación los más grandes santos de la iglesia no serán más que pequeños arbustos ante grandiosos árboles entonces esa cita es conocida pero vean San Aníbal la aplica a que esos santos son los que serán formados por las por las verdades que nuestro señor enseña a Luisa Picarreta sobre el vivir en la divina voluntad y continúa explicando este punto para que quede claro yo siempre insisto en un punto la santidad no consiste en una fórmula o sea tampoco la santidad del vivir en la divina voluntad no consiste solo por ejemplo en aquellas primeras oraciones ven divina voluntad a hacer esto en mí ven divina voluntad a respirar en mí ven divina voluntad a hacer cada acto en mí o sea no es nada más la fórmula de estar repitiendo no veamos en qué consiste para que se formen con esta nueva ciencia santos que superan los pasados es necesario que los nuevos santos tengan también todas las virtudes y en grado heroico de los santos antiguos de los confesores de los penitentes de los mártires de los anacoretas de las vírgenes etcétera y más aparte bueno lo de la divina voluntad como decía anteriormente que ese cuarto punto comprende abarca todo esto y pone ese punto nuevo no es que quite lo anterior y venga como algo nuevo no abarca todo esto y le da un nuevo desarrollo y es el culmen de todo eso San Aníbal lo entendía muy bien claro en una carta a Luisa también le dice sobre la divina voluntad vean que hermosísima expresión las revelaciones sobre la divina voluntad son sublimes su doctrina me parece sublime y divina ahora bien qué concepto tenía de las palabras dichas por Jesús a Luisa sigo citando leyendo textualmente en este caso va a ser de diferentes cartas que le escribió a Luisa en una de ellas dice estoy leyendo sus escritos siempre son revelaciones sublimes comparaciones dignas del creador divino como por ejemplo aquella del latido del corazón comparado al acto único del fiat entonces él sí veía y sentía ese sabor divino en otra carta la señora obediencia por medio de él le impone le dice a Luisa que escriba de día o de noche todo todo lo que el señor le revela nada debe escaparse es palabra de la sabiduría increada y una palabra vale más que todo el universo entonces cuántas veces encontramos en los escritos de San Aníbal esto para él estaba convencidísimo sin quererse adelantar pues al juicio de la iglesia oficial pero él como su pues como su confesor extraordinario y el director en orden a la publicación tiene este concepto y después de conocer a Luisa si repito esta última frase es palabra de la sabiduría increada refiriéndose a cada palabra que Jesús le dice y una palabra vale más que todo el universo por lo tanto no es lícito omitir ni siquiera una sílaba en otra carta cada palabra de nuestro señor es más que una perla más que un diamante nosotros no sabemos para qué almas futuras que están en la mente divina en aquel tiempo 1926 nuestro señor dice algunas palabras y las quiere escrita para el bien de aquellas almas entonces el aprecio que tenía por las palabras de nuestro señor y las enseñanzas ven bueno más abajo dice la obra será bastante voluminosa porque es el verbo divino quien habla y es la palabra sustancial del padre eterno ahora podemos ver también otra cosa cómo leía san aníbal los escritos de luisa qué actitud tenía digo aquí ya se se ha visto mucho de qué actitud tenía san aníbal a leer los escritos de luisa pero ya más específicamente encontramos estas estos párrafos también son de cartas a luisa actualmente escribe en 1924 en la meditación de la mañana además de las horas de la pasión adorable de nuestro señor jesús amado de nuestros corazones medito es decir leo con tiempo y con reflexión dos o tres capítulos de sus escritos en el divino querer y las impresiones que extraigo que saco son íntimas y profundas yo veo en ellos una ciencia sublime y divina bueno bellísimo vean nos está enseñando cómo hacía él aparte de su medita en la meditación de la mañana o sea él se ponía a meditar los escritos de luisa primero las horas de la pasión y luego dice medito y todavía especifica a qué se refiere con medito leo despacio con tiempo y reflexionando con reflexión dos o tres capítulos de sus escritos en el divino querer y las impresiones que saco son íntimas y profundas yo veo en ellos una ciencia sublime y divina y si bien aún yo no la comprenda por completo debido a la escasez de mi inteligencia la humildad verdad de un santo aunque él era fíjense aunque él era director de almas espirituales y todo la humildad de decir pues esto me rebasa todavía no lo acabo de comprender y dice dada la escasez de mi inteligencia aún así ve siente el sabor divino y sublime la ciencia divina y sublime son escritos que ya es necesario hacer conocer al mundo creo que procurarán grandes bienes por cuanto sublime es esta ciencia del querer divino estos escritos de dictadura celestial la presentan la presentan clara y límpida de manera sencilla y clara no toda complicada no a mi parecer continúa san aniván ningún ingenio humano los habría podido formar en otra carta también escribe como bueno esto se los leo literal hay puntos en sus escritos donde la paciencia y benignidad de nuestro señor hacia usted aparecen admirablemente entonces yo suspendo la lectura para rezar varios gloria patria en agradecimiento a nuestro señor por tanta benignidad suya hacia usted entonces ahí se ve como iba meditando orando ahora bien podemos ver también como los ponía en práctica en una carta a Luisa le dice ayer en la noche tuve dolores renales fortísimos no podía resistir hasta me sentía desmayar y los ofrecía en la divina voluntad en otra carta más adelante he entrado en un estado moral aquí ya no son solo sus dolores corporales sino que ya va a hablar de su interior he entrado en un estado moral espiritual en que me asaltan de día y de noche desánimos y opresiones siento en mí abandonos y desolaciones interiores preocupaciones profundas siento mi corazón y mi alma como bajo una prensa en estos asaltos yo tengo presente lo que enseña nuestro señor en una de las revelaciones es decir que es necesario no encogerse en la propia voluntad sino dar un salto a la divina voluntad en la cual los débiles se vuelven fuertes los enfermos sanos los pobres ricos y de estos saltos en el divino querer yo hago muchos aunque todo en un estado de aridez pocas veces se me ha agregado algún sentimiento entonces vean él lo practicaba de estar dando el salto a decir me meto al querer divino y aunque no sintiera dice lo que muchas veces en estado de aridez de sequedad y él eso no le importaba y continuaba continuaba practicando y viviendo en la divina voluntad entonces ejemplar ¿verdad? ¿cómo vio que era voluntad de Dios que él publicara los escritos de Luisa también no es que él se le metió en la cabeza y a fuerza lo voy a hacer él veía que era algo bueno pero aún así él ya había aprendido pues a abandonarse en toda la voluntad de Dios a estar abierto en todo y a quererlo hacer todo en la divina voluntad entonces él en una carta le explica a Luisa cómo vio esto su excelencia el monseñor arzobispo de Trani al cual usted pertenece me ha dado jurisdicción sobre usted en orden a sus escritos y a la publicación de los mismos o sea para manejar y para disponer la publicación como yo crea justo estas son palabras suyas escribe San Aníbal o sea del obispo el mencionado monseñor arzobispo se dignó depositar tanta confianza en mí para este asunto así lo dispuso Jesús bendito que me nombró como sabe revisor eclesiástico por ello podemos deducir que todo ha sido voluntad de Dios porque lo vio que le venía del obispo que es la autoridad ven algo sobre esto se ve en las recientes revelaciones continúa diciendo San Aníbal esto es verdad en el volumen 19 algo de eso habla dice pero por encima de ellas está la concesión de las mencionadas facultades sobre usted y sobre los escritos que me han sido concedidas por la autoridad eclesiástica entonces vean él entendía perfectamente bien pues ya vimos que los escritos y la divina voluntad vienen de Dios pero no se saltan la autoridad de la iglesia sino que se someten y Dios ilumina a su iglesia a la autoridad y van caminando dentro de la iglesia entonces bellísima actitud de San Aníbal totalmente eclesial de espíritu eclesial de amor filial a la iglesia ahora bien cuáles eran los sentimientos de San Aníbal ya cuando estaba preparando la publicación de los escritos veamos porque son actitudes de un santo nos ayudan a entender muchas cosas no solo de San Aníbal sino pues que nosotros nos pueden servir para iluminarnos le escribí a Luis en una carta ore para que el Señor nos inspire como hacer la publicación y para hacerla en todo según su divino querer así sea entonces no nada más es ah ya yo tengo el normalamiento y lo que a mí se me ocurra no siempre esa actitud de buscar en todo hacer la divina voluntad y hacerla en el divino querer en otra carta también le dice lo que importa antes que en todo en el desarrollo de este asunto de la publicación es que usted le dice a Luisa su confesor ordinario que en ese entonces ya era el padre Benedetto Calvi y yo pidamos humildísima y fervorosamente al sumo padre de las luces al adorable Jesucristo nuestro señor amorosísimo a la santísima Virgen María a nuestros santos ángeles etcétera etcétera para que no vayamos a errar en cosa tan delicada sino que una luz divina asista tanto a la escritora como a los intérpretes y al compilador de manera que no se salga que no nos salgamos ni más ni menos de los términos de la divina revelación pues en todo debe ser conforme a la divina prudencia con la cual se deben acoger y tratar semejantes excelsas revelaciones sobrenaturales por eso tenemos gran necesidad de orar incansablemente no podemos tomar una misión tan importante con ligereza y superficialidad entonces el espíritu de un auténtico santo con ese cuidado y esa alerta continua atención continua a no ir a meter algo de su voluntad o incluso a errar entonces continuamente pidiendo luz a Dios y teniendo todo ese cuidado y esa prudencia como dice aquí de no salirse ni más ni menos de los términos de la divina revelación esto es una actitud para todos todos nosotros que debemos de tener cada vez por ejemplo que leamos los escritos de Luisa también si alguien comparte con más gente pues tener esta actitud de San Aníbal siempre de orar de pedir luz a Dios y de tener esa actitud de cuidado cuidadosísima de no salirnos o ir a mezclar cosas nuestras que podamos salirnos de la divina revelación ya vimos que bueno ya sabemos que en Luisa no hay nada de eso en sus escritos pero no vaya a ser que nosotros le aumentemos algo que no venga porque entonces nosotros estaríamos haciendo daño limitando poniendo sombras deformando a esta sublime ciencia divina como dice San Aníbal entonces tengamos todos esta actitud de San Aníbal aprendamos de él otro punto otro otra frase que él dice ahí mismo en esa misma carta deseo que me obtenga de nuestro adorable señor Jesucristo no por revelación sino por vía de la fe que me obtenga luces para comprender si mi pensamiento sobre cómo publicar está en conformidad a su adorable voluntad y también le dice a Luisa deme su parecer entonces siempre en diálogo con Luisa para saber pues también ella cómo pensaba sus sentimientos todo esto sí pero aquí también de resaltar esto ella él perdón él no estaba pidiendo mensajitos especiales de nuestro señor porque eso no se hace este los grandes místicos los doctores místicos piden que no bueno se puede pedir pero por la vía de la fe que dios nos ilumine eso siempre se pide pedirle la luz del espíritu santo eso sí pero no estar pidiendo respuesta por medio de videntes o pseudovidentes eso no ni ni san aníbal que tenía a Luisa y que estaba segurísimo del origen sobrenatural está pidiendo eso sí no por revelación sino por vía de la fe entonces maestro de vida espiritual vean esos detallitos son importantes también que los que los resaltemos y los aprendamos pasando a otro punto cuál era la actitud de san aníbal hacia Luisa picarreta la hija primogénita de la divina voluntad como él no sólo jesús la llama así en sus escritos sino él mismo lo dice en una de sus cartas entonces le dice así le pido le dice a Luisa que en sus vuelos en el divino querer quiera transportarme también a mí miserable entonces en pocas palabras le pide pues que Luisa lo tenga presente en sus oraciones en la divina voluntad en sus vuelos en sus giros con suma humildad en otro párrafo en otra carta le dice ayúdeme con sus oraciones a su esposo amantísimo y mi padre amorosísimo Jesús para que me dé gran confianza paciencia y transformación en su fiat divino entonces pedía la intercesión de Luisa para avanzar en ese desarrollo de la vida divina de la transformación en el fiat divino y en otra carta le pide le dice sus consejos y sugerencias son preciosísimos para mí pues yo todavía soy un niño en esta gran ciencia del divino querer fíjense y aquí le faltaba pocos meses para su muerte entonces repito sus consejos y sugerencias o sea el concepto en que tenía a Luisa aunque él era quien en algunos puntos la dirigía pero reconocía pues que Luisa poseía toda esta ciencia de la divina voluntad no eran solo las enseñanzas de Jesús sino muy importante el medio que era Luisa y que era pues digamos la encarnación de las enseñanzas de Jesús como ella lo vivía muy importante para él sus consejos y sugerencias son preciosísimos para mí pues yo soy todavía un niño en esta gran ciencia del divino querer le agradezco muchísimo sus santas palabras de estímulo y aliento bueno finalmente podemos ver otro punto ¿qué importancia tuvo para San Aníbal todo esto de la divina voluntad? importantísimo lo que vamos a leer debe saber le escribe a Luisa también en esa en esa misma carta que les leí del último ah no 4 de marzo 14 de febrero de 27 pocos meses también él murió en junio de 27 veamos veamos lo que dice debe saber que yo no me ocupo ya casi nada de otras cosas de mis institutos o sea ni de sus fundaciones ya desde que me he dedicado todo para la gran obra de la divina voluntad entonces al final hasta digamos dejó en sus pues en sus sucesores todo eso y él ya no se ocupaba de sus institutos sino que terminó ocupándose solo de la gran obra de la divina voluntad sigamos leyendo yo ya no me ocupo casi nada de otras cosas de mis institutos desde que me he dedicado todo para la gran obra de la divina voluntad hablo de esta de esta obra de la divina voluntad con personas espirituales me entretengo sobre este tema con cuantos más puedo le hago propaganda cuanto más me es posible también en mis institutos o sea también dentro de sus fundaciones pues bueno estos son algunos o muchos de de las frases de San Aníbal María de Francia que nos dan que nos da un testimonio muy grande sobre Luisa sobre los escritos sobre las publicaciones sobre cómo él vivió esto de la divina voluntad cómo se entregó cómo lo apreciaba en fin entonces pongamos mucha atención a su ejemplo y pues agradezcamos a Dios verdad antes que nada por San Aníbal por ser el primer apóstol de la divina voluntad por darnos estos ejemplos y también por último todavía quiero leer las palabras de nuestro señor hay varios capítulos de nuestro señor que habla de San Aníbal en alguna otra ocasión ya hablamos de la gloria que él encontró en el cielo pues después de haber hecho actos en la divina voluntad publicado las horas y otros escritos de Luisa en otro video ahí lo tenemos que al final se los ponemos para que lo puedan ver también al final de este video pero les voy a leer este en que habla del lugar tan especial que tiene San Aníbal es del volumen 23 28 de febrero de 1928 le dice Jesús a Luisa ¿crees tú que la memoria del padre di Francha San Aníbal María di Francha sus tantos sacrificios y deseos de hacer conocer mi voluntad hasta el punto de iniciar la publicación solo porque me lo llevé al cielo será apagada su memoria en esta gran obra de mi fiat divino no no es más él tendrá el primer puesto porque él al venir de lejos él llegó de Mesina del sur de Sicilia y llegó ahí a Trani a Corato el convenir de lejos vino como en busca de la cosa más preciosa que puede existir en el cielo y en la tierra del acto que más me glorifica es más del acto que me dará la gloria completa de parte de las criaturas y por el cual ellas recibirán los bienes completos él el padre de Francha preparó el terreno para hacer que fuera conocida mi voluntad divina tan es verdad esto que no escatimó nada ni gastos ni sacrificios y aunque no tuvo cumplimiento la publicación con el iniciarla preparó los caminos para que un día pueda ser conocida y pueda tener vida la obra de mi voluntad en medio de las criaturas quien podrá destruir o borrar o cancelar que el padre de Francha haya sido el primer iniciador de hacer conocer el reino de mi voluntad le está diciendo el primer iniciador el iniciador el primero que difundió o sea el primer apóstol y solo porque su vida se apagó en la tierra y no tuvo cumplimiento la publicación no así que cuando se conozca esta gran obra su nombre su memoria estará llena de gloria y de esplendor y tendrá su acto primero en una obra tan grande tanto en el cielo como en la tierra tendrá su acto primero de hecho como él se llevó los escritos para publicarlo si no hubiera sido así quien habría hablado de estos escritos nadie si él no hubiera hecho comprender la importancia y el gran bien de estos escritos nadie se habría interesado bueno pues palabras de Jesús y esto es verdad por ejemplo a mi papá los primeros escritos que le llegaron fueron copias de las copias que había hecho San Aníbal María de Francha de los primeros volúmenes de Luisa entonces gracias a todo ese trabajo pues se volvió a hacer difundir y traducir entonces y él siempre tendrá ese primer lugar pues pues bueno él entonces ya tengamos más claro los hijos de la divina voluntad como pues el lugar que ocupa San Aníbal en esta obra y aprovechemos a este intercesor y cooperador que tenemos en el cielo junto obvio junto con Luisa para pues seguir aprendiendo nosotros viviendo y también en la difusión es de mucha utilidad conocer todo esto para apoyarnos en todo en todo el testimonio y el ejemplo de San Aníbal en la difusión no lo dejemos de un lado al contrario es parte de lo que está ya en la iglesia pues bien también agradezcamos a San Aníbal por todo lo que hizo y les invito a que le pidamos su bendición miren yo aquí tengo una medallita de San Aníbal y con una reliquia ex indumentis o sea una telita tocada tocada en algo de San Aníbal bueno esta es la parte digamos material que nos puede unir a esa presencia espiritual de San Aníbal para pedirle su bendición sacerdotal en la divina voluntad para ustedes para todos los sacerdotes también ejemplo para los sacerdotes también en la divina voluntad y para todos que nos dé su bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y pues que nos siga ayudando desde el cielo verdad que así sea de San Aníbal ¡Gracias!